Eso, 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 eso Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita Con mucho ritmo Media luna Como el canto de los pájaros Siento una música en el corazón Una melodía tan tierna Que hasta me hace perder la razón Y si pasas a mi lado Sabes tú no encuentro explicación Te quisiera dar mi vida Para siempre estar con vos Será que me estoy enamorando O será que estoy enamorado En el día yo te extraño tanto En la noche estoy con vos soñando Será que me estoy enamorando O será que estoy enamorado En el día yo te extraño tanto En la noche estoy con vos soñando Sabes me imagino tenerte a mi lado Como una princesa yo te cuidaré Porque me di cuenta estoy enamorado Y a tu lado siempre yo estaré Siempre estaré a tu lado Como el canto de los pájaros Siento una música en el corazón Una melodía tan tierna Que hasta me hace perder la razón Si pasas a mi lado Sabes tú no encuentro explicación Te quisiera dar mi vida Para siempre estar con vos Será que me estoy enamorando O será que estoy enamorado En el día yo te extraño tanto En la noche estoy con vos soñando Sabes me imagino tenerte a mi lado Como una princesa yo te cuidaré Porque me di cuenta estoy enamorado Y a tu lado siempre yo estaré Eso Así mi amor ¡Suscríbete al canal! Eso, 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 eso Media luna Una noche de amor Una noche de amor He pasado contigo Una noche de amor De todo se quedó Solamente record Una noche de amor Una noche de amor He pasado contigo Todos lo decidimos Pasar juntos esta noche Es prueba del cariño Y nos equivocamos Y nos equivocamos Y nos equivocamos Bueno era amor Lo que nosotros sentimos Una noche de amor Una noche de amor Es lo que siempre quisimos Una noche de amor Cada cual por su lado Cada cual por su lado Busquemos nuestros caminos Tantas cosas Tantas cosas se puede hacer En una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor He pasado contigo Una noche de amor Una noche de amor De todo se quedó Solamente rico Una noche de amor Una noche de amor He pasado contigo Pues los dos decidimos Pasar juntos esta noche En prueba del cariño Y nos equivocamos Que no era amor Lo que nosotros sentimos Una noche de amor Una noche de amor Es lo que siempre quisimos Una noche de amor Es lo que nunca tuvimos Una noche de amor Una noche de amor Es lo que siempre quisimos Una noche de amor Una noche de amor Es lo que pretendimos Todos equivocados, cada cuerpo a su lado, busquemos nuestros caminos Con mucho ritmo, mediaduras Aflojachado Eso, 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 eso Así, así, así Para vos, Charly Para vos, Lito Vamos, Cholo Yo no puedo estar sin tu amor, yo no puedo estar sin tus besos Mucho sufre mi corazón, cuando tú te vas y te siento lejos Mucho sufre mi corazón, cuando tú te vas y te siento lejos Tú sabes bien que te quiero tanto, y algún día lo comprenderás Si te alejas y me dejas solo, mi vida pronto va a terminar Si te alejas y me dejas solo, mi vida pronto va a terminar No te vayas, no te vayas de aquí, pues sin tu amor voy a sufrir No te vayas, no te vayas de aquí, pues sin tu amor voy a sufrir No te vayas, no te vayas de aquí, pues sin tu amor voy a sufrir Si te dejas tú bien lo sabes, de pena voy a morir Con mucho ritmo Media lunas Vamos Diego Eso, eso, eso Con mucho cariño Con tus ojitos, con tus ojitos, me tienes enamorado Y tu boquita, y tu boquita, ya me tienes ilusionado Ay muchachita, no te vayas de mí, todos los días pienso yo solo en ti Y si te alejas y te alejas de aquí, ya nunca más yo podré ser feliz Ay muchachita, no te vayas de mí, todos los días pienso yo solo en ti Y si te alejas y te alejas de aquí, ya nunca más yo podré ser feliz Ay corazón, ay corazón herido, eso tendré si me echas al olvido Ay corazón, ay corazón herido, no la dejes, no la dejes para ti Ay corazón, ay corazón herido, eso tendré si me echas al olvido Ay corazón, ay corazón herido, no la dejes, no la dejes para ti Con tus ojitos, con tus ojitos Me tenés enamorado Y tu boquita, y tu boquita Ya me tiene ilusionado Ay muchachita, no te vayas de mí Todos los días pienso yo solo en ti Y si te alejas, si te alejas de aquí Ya nunca más yo podré ser feliz Ay muchachita, no te vayas de mí Todos los días pienso yo solo en ti Y si te alejas, si te alejas de aquí Ya nunca más yo podré ser feliz Ay corazón, ay corazón herido Eso tendré que ser mechas al olvido Ay corazón, ay corazón herido No la dejes, no la dejes para ti Ay corazón, ay corazón herido Eso tendré que ser mechas al olvido Ay corazón, ay corazón herido No la dejes, no la dejes para ti No la dejes para ti Porque te quiero Esa mamita, esa mamita, esa mamita Esa mamita, esa mamita Esa mamita, esa mamita Esa mamita, esa mamita Ritmo Te vi bailar en la plaza, descalzas sobre la arena Con el rumor de las olas, debajo de las palmeras Tu cuerpito fulgurante, y moviendo tus caderas A la orilla del mar, pareces una sirena Baila negra, baila, baila por favor Mueve tus caderas, yo te doy mi amor Baila negra cumbia, baila sin cesar Baila negra cumbia, ahorita es del mar Te vi bailar en la plaza, descalzas sobre la arena Con el rumor de las olas, debajo de las palmeras Tu cuerpito fulgurante, y moviendo tus caderas A la orilla del mar, pareces una sirena Baila negra, baila, baila por favor Mueve tus caderas, yo te doy mi amor Baila negra cumbia, baila sin cesar Baila negra cumbia, a orillas del mar Baila negra, baila, baila por favor Mueve tus caderas, yo te doy mi amor Baila negra cumbia, baila sin cesar Baila negra cumbia, a orillas del mar Baila negra cumbia, baila con muchos ritmos Si no me cuentan me enamoré, y luego yo pude comprender Que borrarte de mi corazón, es lo mejor que yo pude hacer Como un tonto me ilusioné, en mis ojos color de miel Y aunque pase el tiempo siempre, siempre en mi mente te llevaré Pensando en ti, pensando en ti todo el día estoy Pensando en ti, pensando en ti todo el día voy Pensando en ti, pensando en ti todo el día estoy Ese sueño de amor ya terminó Pensando en ti, pensando en ti todo el día estoy Pensando en ti, pensando en ti todo el día voy Pensando en ti, pensando en ti todo el día estoy Pues este sueño de amor ya te terminó Mueva, 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 mueva chiquita ahí Sin darme cuenta me enamoré, luego yo pude comprender Que borrarte de mi corazón es lo mejor que yo pude hacer Como tonto me ilusioné, de tus ojos color de miel Y aunque pase el tiempo siempre, siempre en mi mente te llevaré Pensando en ti, pensando en ti, todo el día estoy Pensando en ti, pensando en ti, todo el día voy Pensando en ti, pensando en ti, todo el día estoy Este sueño de amor se terminó Mueva, mueva, mueva Con mucho timón, me quedan dudas ¡Eso! ¡Esta, reta, reta, reta! Eso, 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 eso Un sabor Mucho ritmo Media lunas La lluvia que cae está mojando a mi bebé enana Recuerdo soy madre del amor de esa mañana Te quiero y lo sabes y aunque no estés a mi lado Te extraño y siempre, yo vivo enamorado Por lo que tú sabes, no fue solo aventura Por eso en mis labios, tus besos siempre verdura Tú sabes que siempre, te llevo en mi corazón Porque esa mañana, yo te amé con gran pasión Lluvia, lluvia, me gustas tanto Lluvia, lluvia, me hace recordar La lluvia, la lluvia, que nos vio juntos Esa mañana, que te supe amar Lluvia, lluvia, me gustas tanto Lluvia, lluvia, me hace recordar La lluvia, la lluvia, que nos vio juntos Esa mañana, que te supe amar Como llueve, como llueve, mi amor Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita La lluvia que cae está mojando a mi bebé enana Recuerdos me invaden, del amor de esa mañana Te quiero y lo sabes, aunque no estés a mi lado Te extraño siempre, yo vivo enamorado Lo nuestro tú sabes, no fue solo aventura Por eso en mis labios, tus besos siempre verdura Tú sabes que siempre, te llevo en mi corazón Porque esa mañana, yo te amé con gran pasión Lluvia, lluvia, me gustas tanto Lluvia, lluvia, me hace recordar La lluvia, la lluvia, que nos vio juntos Esa mañana, que te supe amar Lluvia, 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 me gustas tanto Lluvia, lluvia, me hace recordar La lluvia, la lluvia, que nos vio juntos Esa mañana, que te supe amar Música Ritmo Ha llegado ya, el anciano verano Voy a caminar Voy a caminar Y le tomaré la mano Sé que ya vendrán Porque sabe que la espero Ella correrá a mis brazos Y la llenaré de besos Como todos los veranos Vamos a pasear Todo el día por la playa Y el atardecer Sin que ninguno diga nada Nos vamos a amar Pues mucho nos extrañamos Esperamos tanto tiempo Para estar de nuevo juntos Como todos los veranos Amor de verano, amor de verano Ese es nuestro pacto de una vez por año Amor de verano, amor de verano El sol es testigo cuanto nos amamos Amor de verano, amor de verano Ese es nuestro pacto de una vez por año Amor de verano, amor de verano El sol es testigo cuanto nos amamos Amor de verano, amor de verano, amor de verano Ella vendrá porque sabe que la espero Ella correrá mis brazos y la llenaré de besos Como todos los veranos Vamos a pasear todo el día por la playa Y al atardecer sin que ninguno diga nada Nos vamos a dar pues mucho nos extrañamos Esperamos tanto tiempo para estar de nuevo juntos Como todos los veranos Amor de verano, amor de verano Ese es nuestro pacto de una vez por año Amor de verano, amor de verano El sol es testigo cuando nos amamos Amor de verano, amor de verano Ese es nuestro pacto de una vez por año Amor de verano, amor de verano El sol es testigo cuando nos amamos Amor de verano, amor de verano Amor de verano, amor de verano Como puedes olvidar una cosa tan hermosa como este, ¿no? Amor de verano, amor de verano Así que te quiero mucho Amor de verano, amor de verano Y a través de la distancia Amor de verano, amor de verano Quisiera decirte Al cumplir los dieciséis Todo un hombre me creí Al mundo yo le sonreí Porque había aprendido a volar Fue muy alto el trampolín De la vida me caí Fue muy duro el golpe que me di Tal vez por estar lejos de ti Mamá Oh dulce mamá Por más lejos que yo esté Te voy a necesitar Mamá Oh dulce mamá Por más lejos que yo esté Te voy a necesitar Y para todas las madres del mundo De aquellos hijos Que se encuentran aquí en Buenos Aires Con mucho amor para ellas Media luna Todo el día pienso en ti Estás en mi corazón Eres bella Eres bella como una flor Porque eso es una dulce canción Fue muy alto el trampolín De la vida me caí Fue muy alto el trampolín Fue muy duro el golpe que me di Tal vez por estar lejos de ti Mamá Mamá Oh dulce mamá Por más lejos que yo esté Te voy a necesitar Mamá Oh dulce mamá Por más lejos que yo esté Te voy a necesitar Maravolito Maravolito Siempre vuelves a mi mente Como una estrella temprana Quiero volver a verte Y te busco en las mañanas Sabes que yo te he querido Te lo digo sin reproches Yo quiero volver a verte También te busco en las noches Cuando, cuando yo te extraño Mi corazón no te olvida Si no vuelves a mi lado Sufriré toda la vida Sobre el final de la vida Sabrá Dios quien ha ganado Y por caprichos muy tontos Siempre estamos separados Lo digo por experiencia Que quede como refrán Las cosas más importantes Hablando se arreglarán Lo digo por experiencia Que quede como refrán Las cosas más importantes Hablando se arreglarán Baja Cholo Escúchala un poquito Siempre vuelves a mi mente Como una estrella temprana Yo quiero volver a verte Y te busco en las mañanas Sabes que yo te he querido Te lo digo sin reproches Yo quiero volver a verte También te busco en las noches Cuando, cuando yo te extraño Mi corazón no te olvida Si no vuelves a mi lado Sufriré toda la vida Sobre el final de la vida Sabrá Dios quien ha ganado Y por caprichos muy tontos Siempre estamos separados Lo digo por experiencia Que quede como refrán Las cosas más importantes Hablando se arreglarán Lo digo por experiencia Que quede como refrán Las cosas más importantes Hablando se arreglarán Los ojos más importantes Y por eso Hablando se arreglarán Se arreglarán Los ojos más importantes Se arreglarán San profgt Según nunca jean Caminando me encontraba, yo por la isla Maciel Los muchachos me miraban, y las minas también Un tipo a mí me dijo, que sé tan tarde por aquí Dame unos cuantos pesos, o te vas a arrepentir Era las nueve de la noche, yo no sabía qué hacer Ese muchacho me ha quitado, no me dejó ni pa'l remis Y te juro que en la isla, yo no me vuelvo a meter Hay que ser valiente y guapo, pa' caminar por allí Es en la isla, es en la isla, no camines por aquí Es en la isla, es en la isla, los guapos viven aquí Es en la isla, es en la isla, que lindas chicas hay aquí Es en la isla, es en la isla, con mucha guita hay que venir Un saludito de Cholo para la gente de la isla Era las doce de la noche, recién salía de allí Siguiendo un peso en el bolsillo, arrepentido como un gel Justo pasaba una señora, ella me dijo así Aquí también hay gente buena, que quiere sobresalir Es en la isla, es en la isla, hay gente buena por aquí Es en la isla, es en la isla, vamos temo que es de aquí Es en la isla, es en la isla, si te quieres divertir Es en la isla, es en la isla, que viva el barrio si es así Sí, hermano Ay, bueno, bueno Pará un poquito más, pará un poquito Por mucho cariño, para mi querida provincia de Formosa Fue la flor que embellece al mundo Tú eres el agua que da vida al planeta Tú eres la estrella que marca mi rumbo Tú eres el agua que me deja vivir Tú eres todo lo que necesito Lo que necesito para ser feliz Por eso te digo siempre, vida mía Tú eres la razón para vivir Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que me olvidarás Ay, mira, si tú dices todas esas cosas Mi vida pronto va a terminar Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que me olvidarás Ay, mira, si tú dices todas esas cosas Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Tú eres el agua que da vida al planeta Tú eres la estrella que marca mi rumbo Tú eres el agua que me deja vivir Tú eres todo lo que necesito Lo que necesito para ser feliz Por eso te digo siempre, vida mía Tú eres la razón para vivir Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que me olvidarás Ay, mira, si tú dices todas esas cosas Mi vida pronto va a terminar Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Ay, mira, si tú dices que ya no me quieres Corazones en fuego Corazones en fuego Corazones en llama Y no nos amamos Buscando que mañana Podamos estar juntos Sin faltas esperanzas Porque tienes tu hogar Tu barca ya está enclada Yo no sé si algún día Podamos vivir juntos Pero si nos amamos Por algunos minutos Y no nos amamos Tenemos a escondidas No nos queremos tanto Y tú eres mi vida Corazones, corazones en fuego Corazones en llama Y los dos estamos muy felices Sin pensar en mañana Corazones, corazones en fuego Corazones en llama Y los dos estamos muy felices Sin pensar en mañana Corazones, corazones en fuego Corazones en llama Y los dos estamos muy felices Buscando que mañana Podamos estar juntos Sin faltas esperanzas Porque tienes tu hogar Tu barca ya está enclada Yo no sé si algún día Podamos vivir juntos Pero si nos amamos Por algunos minutos Por algunos minutos Por algunos minutos Este hermoso romance Tenemos a escondidas Porque nos queremos tanto Porque nos queremos tanto Y tú eres mi vida Corazones, corazones en fuego Corazones en llama Y los dos estamos muy felices Sin pensar en mañana Corazones, corazones en fuego Corazones en llama Y los dos estamos muy felices Sin pensar en mañana Porque te quiero Porque te amo Te deseo, mi amor Dis graduate of bunu Y an old and old chimes Y a eros Y a eros Que el geek Cerro de mi Y a mar Que feliz estoy viviendo contigo Porque me das todo lo que necesito Sabes que mi amor solo es para ti Nuestras almas separadas no pueden vivir Pero un día por cosas que pasan hacia el cielo se marchó con Dios Yo la extraño, estoy desesperado y mi mundo se derrumbó Yo no sé qué hacer con mi vida, fue muy triste, muy triste estoy Y sin ella no tengo consuelo, a su lado yo quiero estar Yo quiero estar Estrellita, estrellita mía, tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía, voy a buscarla en el otro mundo Estrellita, estrellita mía, tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía, voy a buscarla en el otro mundo Que feliz estoy viviendo contigo Porque me das todo lo que necesito Sabes que mi amor solo es para ti Nuestras almas separadas no pueden vivir Pero un día por cosas que pasan hacia el cielo se marchó con Dios Yo la extraño, estoy desesperado y mi mundo se derrumbó Yo no sé qué hacer con mi vida, fue muy triste, muy triste estoy Y sin ella no tengo consuelo, a su lado yo quiero estar Yo quiero estar Estrellita, estrellita mía, tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía, voy a buscarla en el otro mundo Estrellita, estrellita mía, voy a buscarla en el otro mundo Estrellita, estrellita mía, voy a buscarla en el otro mundo Estrellita, estrellita mía, voy a buscarla en el otro mundo Estrellita.